Lo invierto, derrocho la mitad y ahorro la otra mitad. ¿Qué? Lo ahorro. Yo creo que yo me compro un carro. Ay, yo me voy a India. Lo invierto. Yo usé como un montón de negocios. Yo tenía que ir al carro. Una parte, yo como que la otra, la guardo ahí en un ladito. Y la otra, yo me lo tiro arriba. Me compro un rojo, un celular, un zapato.